Hola, buenas tardes. Soy Luigi Sánchez y os doy la bienvenida un año más aquí a el Omar Esquiño 2018. Estamos en esa bella ciudad un año más. Estamos con las clasificatorias para chicas. Os comento que esto es valedero para la World Cup. Estamos en el campeonato más importante en España y uno de los más importantes de Europa. Por favor, seguidnos a través de la página web omarisquiño.com y podréis seguir todo en tiempo real lo que ocurre aquí, en la estación marítima, en el skatepark de Skate Mar Esquiño 2018. Muchas gracias y seguidnos. Hasta ahora. We are ready for the first girl, Julia Gonzalez from Konya. Come on, Julia. Julia, we are ready. Come on, Vigo, make some noise, our first girl. She's in the mini-ramp right now. Trece años. No sleep till Vigo. No sleep till the Sunday's finals. Soren, are you ready? Yeah, frontside grind on the quarter pipe. All girls get two runs, 45 seconds. Wow. We will take the best. Soren, all you have it. Y vamos con la primera participante de estas clasificatorias en la categoría de féminas, Julia Benedetti, esta gallega de trece años, que viene desde La Coruña. Dice que no quiere un último truco. Nos hemos perdido los primeros trucos, pero bueno, tienen una segunda ronda. Os comento un poco el formato del campeonato. Tanto en chicos como en chicas es el mismo formato. Son 45 segundos por participante. Dos rondas de 45 segundos. Y luego tendrán el mismo formato que en las grandes competiciones internacionales de dos rondas y luego cinco trucos individuales. Vamos con Valentina Planes, también desde La Coruña, 11 años. Patina para la compañía Vazva, una empresa de origen gallego también. Ahí está catando ese córner y ese oligrap de la gallega. Ahí vamos con su último truco. Intentaba un flip, una pena. Tiene una segunda oportunidad y luego los cinco trucos. Con lo cual vamos a poder ver ese flip que ha intentado. Y nos vamos con la Benjamina de la competición. Daniela Terol, desde Barcelona. Nueve añitos. La chavala patina muy bien. Yo la he visto patinar en rampa. Se le da muy bien. Patina, tiene un montón de sponsors. Protecciones. Enui. Tablas Volpen. Y es una joven promesa del skate. Ahí tenemos a la catalana en su primera ronda. Ah, lástima, lástima. Volveremos a verla en su segunda ronda. Y pasamos inmediatamente a la segunda ronda de 45 segundos para la coruñesa. Julia Benedetti, 13 años. Y ahí la tenemos en acción. Ya está Ryder de La Coruña. No te cuadras a la primera ronda. Si la segunda la haces bien. Pues perfecto. Y si haces las dos rongas maravillosas, mejor que mejor. Ese Oli. Ahí está intentando coger impulso. Muy bien, muy bien. Ya te ve ahí utilizando todo el circuito. Ahí está Fronsai. Fronsai Grind. En la parte alta. Vamos con el último truco para Julia Benedetti. Ahí, lástima. Ese Fronsai Littos Live. Y acaba así la segunda ronda para la gallega. Vamos a la siguiente, Valentina Planes. Su segunda oportunidad, Valentina. Cuando tú digas, tú mandas. Y ahí vamos. Ahora pasamos a Valentina Planes Neira. También desde La Coruña. Se ha asegurado su segunda ronda. Evidentemente busca más la transición. Pues no. Opta por la línea esta del club. Ese Oli Grapp de Valentina. Todos los riders están buscando esa clasificación. Os recuerdo a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través del streaming que Marisquiño se ha convertido en los últimos años en una prueba valedera para la World Cup. Con lo cual, la gente puntúa y coge puntos para poder subir puestos en el ranking internacional. Tanto en categoría masculina como en categoría femenina. En el 2020 vamos a pasar a ser olímpicos. Por primera vez el skateboarding, al igual que el surfing, se convierten en deportes olímpicos. Entonces, debido a ello, se ha tenido que poner en marcha toda la maquinaria del Consejo Superior de Deportes de cada país. Y hay que crear un ranking para que los mejores vayan a representar a su país correspondiente. Hay gente que está a favor, gente que no está a favor, pero es una realidad y el Omar Esquiño forma parte de ello. Con lo cual, vamos a poder disfrutar, por supuesto, de representación española para las Olimpiadas en Tokio 2020. Mientras tenemos a Daniela Terol haciendo un fast plan. Un fast plan. La pequeña de Barcelona, nueve añitos, que ha cuajado una buena segunda ronda. Ese Boris Lai. Ahora vamos a pasar a la segunda sección. La segunda sección de esta primera ronda. Como ya os decía, se acaban las rondas y pasamos a los cinco intentos de truco por parte de cada rider. Ahí vamos con el primer truco para Giulia Benedetti. Y ese frontside disaster que no ha podido materializar. Ahí tenemos un plano general buscando a Valentina. Ya, lástima, lástima. Intentaba ese flip en su vida. Daniela, primera oportunidad de vestir para ti, ¿dónde estás? Y vamos con el primer truco para Daniela Terol. Ahí tenemos a Daniela Terol. Y muy bueno ese primer truco, levantando los aplausos del público. Esta Benjamina de Barcelona, nueve años, lleva ya un montón patinando. Yo la llevo viendo desde que tiene por lo menos cinco o seis años a esta catalana. Es una asidua, gracias a sus padres, que son unos amantes del skate, como ella, y la llevan a todos lados que pueden. Y vamos con el segundo truco. ¡Ah, qué pena ese intento de caballería al Fibel para Giulia Benedetti! Ahí la tenemos, ahí tenemos a Valentina. ¿Qué quieres sentir? Segunda opción para Valentina. ¡Ahora menos! ¡Ahora menos! Y ahí vamos con Daniela Terol y ese fast plan. Vamos con el tercer truco para Giulia Benedetti. Ahí podéis ver, trece años desde La Coruña. Y vuelve, vuelve a intentar ese caballería al... La de Coruña no le ha salido. Y vamos con el tercer truco, tercer intento para Valentina Planes. No ha podido hacer el truco. Vamos con Daniela y ese intento de board slice. La verdad es que no la ha planchado correctamente. Yo creo que no cuenta. Y vamos con Giulia Benedetti. Nada, tampoco está... En esta ocasión no ha podido planchar ese truco. Le queda un último intento. Vamos por el cuarto intento. Y ahora vamos con Valentina. Inventaba de nuevo ese kickflip. Y el cuarto intento para la catalana Daniela Terol. Ahí está paseándose por el circuito, cogiendo velocidad. Y muy bien, muy bien ese early grab, ese early backside grab de Daniela Terol. Último, última oportunidad para Giulia, para Valentina y para Daniela. Última oportunidad. Así que empezamos con Giulia. Última oportunidad. Vamos a ir. La bola. Última oportunidad. La bola. Vamos a ver ese front side disaster river. Muy bien, ese último truco para la coruñesa Giulia Benedetti. Ese front side disaster river. Vamos con el último intento para Valentina Planes. Neira, también de la coruña, 11 años. A ver, creo que va a volver a por ese kickflip. Y una lástima. Una lástima. No ha podido hacerlo, no ha podido materializarlo. Pero eso es skateboarding. A veces salen los trucos y a veces no. Y no pasa nada. Seguimos patinando, que es lo importante. Muy bien, muy bien. Daniela Terol. Acaba ese último intento. Muy bien, ahí saludando a sus padres. Seguro que la jovencita tiene posibilidades. Pero quedan muchos riders todavía. Y vamos con las siguientes riders del grupo 2. de esas clasificatorias en la categoría de féminas. Aquí en el Omar Isquiño 2018. Vamos con Mar Barrera desde Barcelona. Tendremos a Jennifer Sneways de Göttingen. Y por último, Asia Lanzi desde Italia. Mientras vemos las repeticiones de los highlights de esta primera ronda de chicas. ¿Estás listo? Me pongo el gusto y me da calor. ¿De lo quito? ¿De lo quito? Yo quito y me da calor. ¿De lo quito? ¿De lo quito? A ver. ¿Estás listo? Ya está bien, ya está bien, perfecto, ya veo bien, pero seguimos con los highlights. Pues ahí estamos con Mar Barrera, 22 años, local del conocidísimo spot del MACBA, en Barcelona, ahí tenéis la información, 22 añitos, no tiene sponsor, pero patina muy bien Mar, ese key flip to fakie, y ese croquet, croquet grind, ese backside vispin, ha estado cerca de fallar, pero ha aguantado. Intentaba ese flip backside, y va a por su último truco, a lástima, esa pena, ese backside flip, transfer. Seguro que lo vamos a ver en su segunda ronda. Y pasamos a Jennifer Sneways, desde Göttingen, no me han dado más información, sinceramente me suena a Escandinavia, 29 añitos, y patina para Impedo Skateboards. Gracias. 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 aquí acaba esa primera ronda para Jennifer Sinigues vamos a pasar a la italiana Asia Lanzi ahí la tenemos en acción patina para New Balance, Nervos Titus y un montón de sponsors más 16 añitos la italiana ese caballerial en la pirámide le quedan pocos segundos a la italiana lástima intentaba hacer ese flip transfer y no ha podido hacer ese board slice en el rail de la pirámide y a continuación vamos a por la segunda ronda los segundos 45 segundos para Mar Barrera la catalana de Barcelona 22 años 22 años Mar Barrera y ahí está que no se baja del patín la catalana la catalana aguanta el truco sin caer se lástima ese board slice quizás quizás en mi humilde opinión creo que debería de ir un pelín más rápido porque Mar patina bien pero muchas veces al no llevar la velocidad adecuada se queda corta ahora sí ahora sí ahora sí ha hecho ese board slice y ahora muy bien ahora muy bien como decíamos anteriormente íbamos a verla hacer ese flip backside en la pirámide transfer que ha levantado los aplausos de este maravilloso público que ha venido una vez más a apoyar el skate y a pasar un buen rato aquí en el Omar Esquino mientras vamos con ese flip de Jennifer Snayways 29 años desde Gottingen queriendo clasificarse para la gran final de mañana en la categoría de chicas y por qué no rascar algunos puntos para ese ranking de la World Cup que vuelvo a comentar a todos aquellos que se hayan unido ahora a este seguimiento en streaming de lo que ocurre aquí en el Mar Esquino en la categoría de skate el skateboarding este año será olímpico y la gente no solo viene por esos premios que hay sino también por ganar puestos en ese ranking para poder representar a sus países en las olimpiadas para mí ya me pilla un poco tarde la verdad sigo patinando como no pero ya no estoy a ese nivel y me hubiera encantado poder representar a España como no tiene que ser una experiencia única estar ahí en esas olimpiadas rodeados de atletas de toda disciplina tiene que ser una maravilla y como no en Tokio en el 2020 imaginaros bueno seguimos con Asia Lanzi la italiana 16 años y muy bien ese frontside 50 en el Cuba lástima para Asia Lanzi en su segunda ronda pasamos ahora a la segunda sección con los 5 trucos 5 intentos de truco por Ryder donde cada uno intenta dar el máximo y sus mejores trucos para poder clasificarse así a la gran final de mañana aquí tenemos el primer truco para Mar Barrera y ese caballerial ese caballerial transfer en la pirámide para la catalana y ahora sí ese primer truco para Jennifer Sneways ese flip rápido bien volado mientras tenemos a Asia Lanzi cayendo ese primer primer intento con 5 opciones de best drink la segunda o una más con la segunda Jennifer ahí tenemos a Jennifer y ahora sí ahora sí muy bien la italiana ese Francei Boris Leif en el rey la embajada y ahora sí se ha llevado hacia Lanzi oh lástima cuando vemos a Mar Barrera en acción intentándose Francei y Nossgrind lástima mientras Jessica también falla ese tercer intento de truco al igual que la italiana están rozando están muy cerca muy cerca porque grindan o slayan depende del truco que intentan pero fallan ahí al salir vamos con con de nuevo con Mar Barrera y lástima intentaba un 360 flip 360 flip transfer que no ha podido materializar lástima 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 para la de Gottingen Jennifer Snowys y muy bien hacia Lanzi ese Francei Smith momento para cada una de las Raiders este segundo grupo lástima ha empezado Francei y Nossgrind pero ha tocado con el eje de atrás y no cuenta no cuenta como si hubiera hecho el truco original muy bien en cambio Jennifer Snowys ese Boris Life en el rail y hacia Lanzi que ha tenido una muy buena participación con una bonita segunda ronda y algunos buenos trucos ha fallado pero seguro que tiene posibilidades para clasificarse vamos con el tercer grupo con la portuguesa de Porto Raquel Diogo la argentina Eugenia Ginepro y la italiana Miriam Marino estamos viendo los highlights de este segundo grupo Raquel Diogo Ginepro Miriam Marino viene desde Portugal Porto Argentina Italia ya sabéis tenemos el máximo nivel de Raiders y coordinadoras en este marisquillo 2018 hay mucha pasta en juego es puntuable para el circuito mundial están calentando las Raiders de este tercer grupo para empezar esa primera ronda de 45 de 45 aquí estamos viendo esos highlights esos mejores trucos de este segundo grupo y como podéis comprobar el nivel de skate en las chicas está subiendo a pasos agigantados ahora mismo en Estados Unidos hay una presencia muy importante todas las marcas están apoyando a skaters chicas con profesionales haciendo las profesionales haciendo este deporte también de ellas porque el nivel está creciendo muchísimo y hay que dar cabida por supuesto hay que dar cabida a todo el mundo y por eso les están haciendo pro models en un montón de marcas como en enjoy skateboards o en flip o en muchas marcas muy reconocidas están haciendo profesionales a las chicas y de hecho en campeonatos de máximo nivel es increíble ver a estas chicas patinando a un nivel altísimo si venís más lejos en la street league que podéis seguir en las redes sociales es increíble ya me gustaría a mí patinar como algunas de estas chicas y volvemos volvemos a la acción con Raquel Diogo la portuguesa que viene desde la bonita ciudad de Porto 24 añitos lástima 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 tendrá ahí va tocando diferentes módulos la portuguesa lástima lástima tendrá una segunda oportunidad mientras pasamos a la Argentina, ahora en acción, 29 años Eugenia Ginepro patina para Converse Chipo Brand Di Aurora Droll y G Arizona una chica que vive aquí está fincada aquí en nuestro país desde hace ya unos años y la llevamos siguiendo en un montón de campeonatos está fincada en Barcelona lástima la Argentina intentando ese frontside pitch frontside tail y así acaba esa primera ronda de la Argentina y pasamos a la italiana Miriam Marino buen key flip 23 años patina para Element Europe y B.S.G. ese board slide de la italiana L.S.G. 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 aquí acaba esa primera ronda para la italiana Miriam Marino pasamos inmediatamente a la segunda ronda vamos con la portuguesa Raquel Diogo a la cima intentaba ese la verdad que es una gozada venir aquí a la bonita ciudad de Vigo poder participar en tu modalidad tanto sea skate BMX como cualquier modalidad cualquier deporte que practiques y poder disfrutar de un día así soleado justo al lado del mar ojalá desde realización pudieran enfocar unas imágenes de ese lugar es maravilloso la verdad y el skate park pues no te digo nada ahí tenemos ese frontside 50 de la Argentina Eugenia Ginepro aparece que la Argentina ha salido más enchufada en esta segunda ronda y muy bueno ese backside disaster en la parte alta muy buen frontside 50 de Eugenia Ginepro y ha salido mucho más engorilada la Argentina de Mar de Plata para decir ahí estoy yo quiero pasar a las finales mientras pasamos a la italiana Miriam Marino ahora mismo aquí en acción después de ese frontside Oli ha fallado el Boris Leif creo que va a por su último truco ahí lástima iba rápido una pena intentaba ese frontside 180 vamos a pasar a la segunda sección de la competición os recuerdo a todos aquellos que os hayáis unido recientemente el formato de dos rondas de 45 segundos y cinco intentos de truco para cada rider ahí estaba la Argentina intentándose frontside 50 en subida mientras la italiana falla de nuevo ese Boris Leif ahora sí ahora sí ha hecho ese frontside 50 la Argentina y también ese Boris Leif para Miriam Marino vamos con ese tercer intento de truco para la portuguesa no la ha conseguido y vamos a pasar a Eugenia ese backside disaster bien ejecutado en la parte alta del circuito estamos en el cuarto truco intentaba kickflip y vamos con Eugenia de nuevo ese cuarto intento para Eugenia y ese hellflip no sé si podremos ver una repetición no estoy seguro realmente si ha sido hellflip o flip ahí está la representación portuguesa saludando y así acaba la participación de Raquel Diego desde Porto vamos con el último intento para Eugenia Ginepro y ese frontside 50 lástima se ha montado bien en el Cuba y así acaba también a su vez Miriam Marino pasamos inmediatamente al cuarto grupo con Giulia Cune desde Alemania con 21 años luego Kid Kid Olden Bekbin hacer 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 Gracias por ver el video. 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 Para pillar velocidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Vamos. Muy buena. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias. Y 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 A continuación Vamos con El quinto grupo Vamos con el Con el quinto grupo Silvia Serret La veterana De la competición 40 años Desde Barcelona Una guerrera del skate Nunca mejor dicho La conozco desde hace muchísimos años Y Y Vamos, se deja la piel Le encanta Es una persona muy motivada Y ahí sigue 40 años Puedes Seguir patinando sin ningún problema Ella es el reflejo de ello Vamos a ir con Juliain Brechler Desde Austria También en este quinto grupo Y Dominika Kralikov Desde Eslovaquia Mientras tanto podéis disfrutar de los highlights de la holandesa ha patinado muy bien están calentando mientras tanto las participantes de este quinto grupo un plano general del circuito un circuito que para todos aquellos que se han incorporado ahora comentar solo el hecho de que ha sido diseñado por uno de los skaters locales Álvaro Pastor he ha sido diseñada con mis por uno de los skaters locales y ha sido diseñada en el material Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un saludo a todo el público y a toda la gente que nos sigue aquí desde el streaming en omarisquiño.com. Estamos en el quinto grupo. Aquí tenéis un plano general de donde están los jueces y donde estamos la gente del staff. Aquí un plano ya más general del circuito. Y en breves momentos pasamos al quinto grupo donde tenemos a la veterana Silvia Serret desde Barcelona, a Julia Brueckler desde Viena y Dominika Kralikova. Creo que estamos ya cerca de empezar. Vamos con Julia Brueckler. 28 años. La sigo desde hace bastante tiempo ya que coincidimos en campeonatos. Patina realmente bien. Es el Nolly Bisping Transfer. La de Viena. Gana multitud de campeonatos al año en la categoría de chicas. Es el frontside stand-up. La de Viena. La de Viena. Yulia Brueckler. Yulia Brueckler. Muchas gracias. Vamos con Dominika. Kralikova, 22 años. 25 años, perdón, desde Eslovaquia. Lástima. Y te echaba ese hard flip. Transfer la eslovaca. 10 seconds left. 10 segundos que le quedan. Se va para el cuarto de Ennis para coger velocidad. A ver si le entra el último truco. Muy bueno ese frontside board slide de Dominika Kralikova. que ha terminado así su primera ronda. Vamos inmediatamente con la segunda ronda para Julia Brueckler. Desde Viena, 28 años. Ahí va ese Olly potente transfer en la pirámide. Y es el Olly Vispin. Es el Olly Vispin. De Julia. Y un bonito frontside stand-up grind. Frontside Fibow. Aún le queda tiempo en esta segunda ronda. Frontside Fischi no ha fallado nada. La austriaca. Y un frontside mid-range muy bueno. Muy buena ronda. Ha salido Julia A por la clasificación. Se quiere ver en las finales mañana. Muy buena ronda. Quizás la mejor ronda hasta ahora, ya que no ha fallado ningún truco. Y los trucos han sido buenos. Vamos a ver qué pasa con la eslovaca. Dominika Kralikova ahora en pista. La lástima. Volvió a intentar ese hardflip transfer en la pirámide. Le queda algo de tiempo. Quizás para un último truco. Y ahora sí ese bonito frontside board slide en bajada para la eslovaca Dominika Kralikova. Casi acaba su segunda ronda. Y pasamos inmediatamente a la segunda sección del campeonato. Cinco intentos de truco. Yulia Kralikova acaba de hacer ese frontside mid-range en el Juba como primer truco. Mientras la eslovaca Dominika Kralikova no ha podido hacer ese primer truco. Es un placer tenerla aquí con nosotros. Y parece que Dominika Kralikova ha salido un poco de la pantalla en su tercer truco. Quizás podamos verlo luego porque creo que lo ha plancheado. No ha podido verlo. Y mientras tanto Yulia Bruckler ese flip 360 en su cuarto intento flip 360. Y Dominika ese frontside board slide. Les queda un último truco a cada participante de este quinto grupo. A ver que lo que nos sorprende, lástima, intentaba switch hardflip. La austríaca. Y pasamos al sexto grupo. Esto ha sido lo que ha dado de sí esta segunda sección del quinto grupo. Vamos con el sexto grupo, con las participantes de este sexto grupo. Lea Scheider desde Alemania. Mientras tanto podéis disfrutar de los highlights de este quinto grupo. Buen nivel de skate, la verdad, las cosas como son. Bonito frontside board slide. Candy Jacobs y Yulia Wills-Husen. Son las participantes de este sexto grupo. Lea Scheider desde Alemania. Candy Jacobs desde Tegelen en Netherlands, en Holanda. Y por último desde Barcelona, representando a Yulia Wills-Husen. Y por último desde Alemania. Muchas gracias, público de Vigo, por estar aquí y aplaudir ese tres-flip de Leticia. Deciros que sería de un marisquino sin público. Deciros que esta noche hay un montón de conciertos en la parte final. Tengo dos o tres grupos, no tengo el listado de los nombres, pero son dos o tres grupos de música, de rock, bueno, de todo un poco. Luego os paso más información. Ayer teníamos a Los Castizos, pues hoy tenemos Loque Toque. ¡Gracias! 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 Yeah, that's the T. Shibafoni out there doing a big 180 over the pyramid. Beautiful. Okay, looks like we're ready now for group number six. One, two, three, four. All right, all right, all right. Omar Esquiño, 2018. Estamos en las rondas clasificatorias de las chicas. Un nivel que te cagas. La están petando, patinan más rápido que ellos. Me atrevería a decir incluso. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por estar aquí al sol, aplaudiendo, apoyando el skateboarding. Pasan los años y no lo abandonamos. Cambiamos de novias, cambiamos de trabajos. Pero el skate sigue estando presente en nuestras vidas. Ya lo sabéis, después de las chicas, les darán unas clasificatorias que en los grupos vamos a pasar a la parte de atrás. Tendremos acción por un nuevo, con las chicas también, pero en mili. Hoy en día se patina todo, se patina en la calle, se patinan las piscinas, transiciones, minis, todo. El siguiente grupo, como os he dicho antes, son Lea Schreiter, from Germany. Ella patina para Nike ESV, Top Top Supplies. Tendremos a Scandi Jacobs, que fue la que ganó el año pasado, quedó primera. Y tendremos a Julia Wilshirin. ¡Estamos listos! ¡Vamos ahora! Lea, ¿dónde está Lea Schreiter? Muy bien. Lea, estamos listos. ¡Aquí estamos de vuelta! Estamos en el grupo sexto. Después de este pequeño descanso, los jueces están dándolo todo aquí en este Omar Esquino. Llevan desde las 10 de la mañana trabajando con las clasificatorias masculinas, ahora con las femeninas, luego con el campeonato de mini. Y de vez en cuando necesitan un pequeño break. Pero ya estamos aquí de vuelta. Y vamos con la primera rider de este grupo sexto, Lea Schreiter. 29 años, como podéis ver en la información en pantalla. La alemana que patina para Nike ESV, Top Dog Supplies. Y Suho, Suho Try Now, Skate Shop. Ella patina para Soho Right Now, Skate Shop. Qué nombre más bueno de una tienda. que ya tiene 29 años. Ese Baxayoli, de la alemana, se patina rápido. Me gusta mucho la cualidad, que me gusta remarcar. Muy rápido, Sefranse y Boris Leif. Lástima, Sefranse y Boris Leif, Schovic, de la alemana. Seguro que vamos a verla en la segunda ronda, metiendo un poquito más de caña. Y pasamos ahora con la archiconocida Candy Jacobs, desde Tegelen, en Holanda, en las Netherlands, Países Bajos. Patina realmente bien, Candy Jacobs. Sefranse y Grine, Sefranse y Fibro. Sefranse y Grine, Sefranse y Fibro. No lee Baxay, 360. Franza y Lippes Leif. Como curiosidad, os comento que fue la ganadora del año pasado. Al igual que Julia Brueckler, la austriaca. Es una asidua en todos los campeonatos europeos, Candy Jacobs. Es de Fibro Grine y ha hecho una ronda pluscuam perfecta. No ha fallado ni un truco. Y está claro que quiere ir a por la final de mañana. Y pasamos ahora a la barcelonesa, a la catalana Julia Wilsussen. Patina para Hey Hope Skate Shop. O sea, tienda buena OG Old School de Barcelona. Hay otras, muchas más, obviamente. Pero ahora mismo, quien está en pista es Julia. Y patina para Hey Hope, Kreatur y Independent. Baxay Smith. Lástima, intentaba hacer Baxay 50, pero lo bueno, lo arregla. Lo arregla Julia y un último truco. Lástima. Lástima. Ahora veremos la segunda ronda para Lea Scheider. Desde Alemania, qué bonito es de Francia Smith-Rein. Francia y Oli en el quarter. Francia y Oli. Esta metraca ha fallado un kickflip. Lástima que ha fallado ese kickflip. En el mini-gap. Buen Noli Hellflip. Sorprendiendo al público. La alemana, ese Noli Hellflip. En la pirámide. Baxayoli. Tiene buen estilo. Lea Scheider. Muy buena ronda para la alemana. Muy buena ronda. Solo ha fallado ese kickflip en el gap. Ha hecho una muy buena segunda ronda. Mientras tenemos en acción, ahora mismo en pista, a Kandy Jacob. Es el front 6.50. Qué bueno ese front 6.50 slide. En el Cuba, en bajada. Mola mucho Kandy como se da pata. Va rápido. Y eso le permite hacer ese front 6.50 slide a la holandesa Kandy Jacobs. Y acaba así. Acaba así su segunda ronda. Vamos con la segunda ronda, la última ronda para Julia with Susan. Desde Barcelona. Me gustaría poder decir su apellido más correctamente. Le preguntaré luego para que si pasa a finales lo pueda pronunciar correctamente porque me da un poco de vergüenza, pero es verdad. No sé decirlo bien. Ese Oli. Ese bonito Boris Light. Mucho mejor la catalana en esta segunda ronda. Ha salido más engorilada. Y ahora, lástima. Qué bien iba Julia. Aún le queda la segunda sección de la competición, que es los cinco intentos de truco, que pasamos inmediatamente con la primera, que sería Lea Scheider. Lástima. Cinco trucos a partir de ahora. Cinco trucos para cada una de ellas para intentar rasgar la actuación. Lástima. Ese frontside disaster de la alemana. No le ha salido. Mientras Candy Jacob ha hecho un truco que por tema de realización no he podido ver. Pero vemos a Julia y ese pivot to fakey bonito de la catalana ahí en el quarter. A ver si se atreve y lo hace en el quarter grande. Sería mucho más puntuable. A ver qué tal Candy Jacob, como siempre. François Smith-Rank en el rail. Reventando la barandilla, la de Tegelen, Holanda. Oh, lástima ese Noli Hellflip. Qué sorpresa para Julia Wilsussen. Candy fallando su tercer intento. Y ahora lástima de nuevo, lástima. Lo lleva bien ese Noli Hellflip. Qué pena. Mientras tenemos en pista a Alia intentando ese 360 flip transfer que tampoco le ha salido. Wow, Candy Jacob. Qué buena, Candy Jacob. Mientras tenemos a Julia Wilsussen en acción. Ese Noli Hellflip, lástima. Estamos con la alemana. Ah, lástima también, Candy Jacob, que le ha faltado subir un poco ese flip para montarse de 50 en el cajón. Yulia intentando esa guillotina, ese France Hellflip barial. Se clasifican las ocho mejores. Vamos a switch into English right now and say hello to everyone who is following us from different countries. Welcome to Omar Esquina 2018. We're here in the qualifiers for girls. Top eight skaters will pass into the final for tomorrow. We are watching now the highlights of this sixth group with Candy Jacob from Netherlands, Leah Scheider from Germany and Julia Wilsussen from Barcelona. Those are the highlights. Good level, I have to say, here in Vigo for 2018. And we're going to go for the last group very soon. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues aquí estamos de nuevo, una vez más, después de estos espacios publicitarios, de estos sponsors que llevan años apoyando al Marisquiño. Muchísimas gracias desde aquí, desde mi humilde opinión, muchísimas gracias por apoyar nuestras pasiones, nuestros deportes y en general nuestras vidas. Estamos aquí con el último grupo, estamos aquí con Andrea Benítez, Ana Lucía Seixo y Caroline Diniville desde Berlín y Leticia Buffoni desde Brasil. Aquí tenemos una vista general del skatepark. Ahí tenemos a Leticia Buffoni, la brasileña, en los warm-ups, en los calentamientos. La brasileña que patina para Nike, SB, Red Bull, Plan B, Go Pro y un montón más de sponsors. Patina realmente bien, es la favorita a llevarse el primer premio mañana en la final en la categoría de chicas. Tenemos ahí a Andrea Benítez, de Barcelona, 23 años, patina para Adidas Skateboarding, ese Board Slice. Patina para Polar Skateboards, Dickies, Calcetines Stands y tu tienda Furtivo Online. De Francia y Fisti. Lástima, lástima, va por su último truco. Bueno, seguro que vemos una segunda ronda, mucho mejor para la que vive en Barcelona, porque creo que ella es de Algeciras, tengo entendido, Andrea Benítez. No estoy seguro, quizás me equivoque, sé que vive en Barcelona. Vamos con la primera ronda para Ana Lucía Seixo de Lisboa, patina para Element. Mira qué buen kickflip de la portuguesa. Muy importante. Backside 50. Lástima, intentaba ese Fekiflip, 360, pie cambiado. 15 segundos, perdona. 15 segundos left. Creo que le queda un poquito de tiempo para hacerse ese último truco. Nada, se ha quedado ahí trabada con ese Fekiflip 360, la portuguesa. Vamos ahora con la alemana desde Berlín, 27 años, Caroline Dienbiel. Apellido complicado de la alemana, Dienbiel, creo. 27 años y ahí está, intentando ese Fekiflip. Estamos en el último grupo de estas clasificatorias. 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 La Brasileña, Brasilean, Franza Iguana. 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 Ahora veremos qué ocurre. Queda todavía una segunda sección y vamos por la segunda ronda para Andrea Benítez. 23 años. Es el Boris Lais. Es el France I50 ahora sí en el Juba para Andrea que quiere asegurarse un puesto en la finalísima de mañana. Solo se clasifican las ocho mejores de estas veinticinco participantes aquí en la categoría de Chicas en el Omar Isquino 2018. Y es el nose slide de Andrea Benítez que acaba así su segunda ronda. Vamos con la Lisboeta, Ana Lucía Seixo. Patina para Element y tiene 22 añitos la portuguesa ahora en acción ahí en pista. La lástima ha fallado ese kickflip. Ahora sí, ese flip 360 de la Lisboeta. y ha ido a por ese kickflip, mejorando así su ronda. Aún así tendrán esos cinco intentos de truco para cada rider en cuanto acaben ese Pacside 50. Vamos con el último truco para Ana Lucía. Y ha sido una lástima, pero buena segunda ronda igualmente. Tiene posibilidades la portuguesa, la Lisboeta, para quizás clasificarse para mañana. Las ocho mejores, como decía, se clasifican. Vamos ahora con la alemana de Berlín, Caroline Dinville. Patinando con gafas de sol, estilo genuino. Ese Franz Ioli transfer y ese pop show beat. Aún le queda tiempo a la alemana Caroline Dinville para ese flip backside transfer. Vamos a por el último truco. Y buen backside flip. Ha remontado, ha remontado la alemana aquí en su segunda ronda. Y pasamos a la segunda ronda de Leticia Buffoni, la brasileña. ¡Vamos, Leticia! Ese Franz Ioli 180, Oli. Está el público encantado con la brasileña. Dando color, dando espectáculo. Backside 5, Bogdáin. Backside 5, Bogdáin, en el cajón, en su vida. Frontside teleslide. To fake it. En el Juba. Vamos a ver, le quedan los últimos segundos. Le vamos a dar la opción. Muy bueno ese frontside 50. Vamos a por su último truco. Último truco para Leticia. Y creo que es el grind para Leticia Buffoni. Acaban así las rondas. Y pasamos a la segunda sección de la competición. Estamos en el último grupo. We are on the last group of the girls' qualifiers. So, now we are on the second sección. Estamos en la segunda sección. So, five tricks by Ryder. Cinco trucos por Ryder. Ahí vamos con Caroline. Y ese frontside 50. Lástima. Vamos con Andrea Benítez. Parece que ha fallado. Y a continuación, segundo intento para Ana Lucía. Muy bueno ese 360 flip. Muy bueno ese flip 360 de la Lisboa. Vamos con el truco de Leticia Buffoni. Muy bueno ese frontside lip slide River. Muy bueno. Ahora sí, Andrea. Andrea. Backside 50 de Andrea Benítez. Limpio. Lástima. Vamos con Caroline. Y ahora sí, no tan poco ese flip. Parecía talmente que lo iba a materializar, pero no ha sido así. Lástima Andrea Benítez intentando ese croquet grind en el Juba. Vamos, amigo, que la ya apagas. Un poco, dos, pocos intentos para cada uno de ellas. Y ahora Ana Lucía. Ese flip barial. Ese flip barial en el plano. Y vemos ese frontside 50 de Caroline. Ese frontside 50 180. Leticia pillando velocidad. Y haciendo ese frontside 90 de Caroline en la barra. Fácil. Fácil para ella, obviamente. Estamos en último grupo de las clasificatorias. Y vemos a Andrea Benítez. Ese flip 360 transfer. Levantando el ánimo. Levantando esos aplausos del público aquí en Vigo. Lástima ese intento de 360 flip de la berlinesa Caroline. Y ahí tiene la réplica de la brasileña. Pero en la pirámide. Vamos con ese croquet grind. De Andrea Benítez. Backside 50. Están todas las chicas en pista ahora mismo. Hay un poco de desorganización por su parte. Porque todas quieren planchar. Y es el último intento. Y en breve pasaremos a la competición de mini rampa. Aquí justo, justo aquí al lado del circuito de calle. Ahí tenéis las mejores repeticiones de este Highlights del grupo sexto. Y, bueno, ocho chicas se clasifican para la gran final de mañana. No os vayáis todavía. Soy Luigi Sánchez. Estoy encantado de retransmitir todo lo que ocurre aquí en directo desde el Mar Isquino. No os vayáis. Pasamos a la competición de mini rampa en unos momentos. Muchísimas gracias. Stay tuned. Muy buen trabajo. Mucho obrigado. Mucho obrigado, Pose. ¡Suscríbete! 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 Transplans 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!